Hola mis queridos amigos de Anto, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es César González. En el día de hoy vamos a hablar sobre un DJ que no necesita presentación, como lo es DJ Tiesto. Todo lo que no sabes de DJ Tiesto te lo contaremos en este video. Uno de los DJs todo el mundo, quien a través del tiempo ha logrado estar en los listados como el número uno, según DJ Leeds y la revista británica DJ Mac. En el día de hoy hablaremos todo lo que no sabes de DJ Tiesto. Tais Missilvest Fest nació en Breda el 17 de enero de 1969. DJ y productor neerlandés, ha tenido muchos alias en el pasado, pero es más conocido en su trabajo como DJ Tiesto, un apodo que proviene de su sobrenombre de la infancia. Comenzó a tocar música desde 1984 y en 1994 empezó a producir bajo los seudónimos de Die Joker y DJ Limited. Tiesto mostró su interés por la música desde los 8 años. A la edad de 14 años comenzó a mezclar como DJ profesional en fiestas escolares. Entre 1985 y 1994, Tiesto se estableció como DJ residente de varios clubs en los Países Bajos. En Spock, un club de Breda, perfeccionó su propio estilo en vivo en sesiones desde las 10 a.m. hasta las 4 a.m. los fines de semana. Al principio de su carrera como DJ tocaba principalmente dance y cover. Tiesto fue descubierto por el director general de Basic Beat Recordings con sede en Rotterdam. A finales de 1994, firma con Basic Beat, donde conoce a Armie Bink. Tiesto lanza grabaciones con el subsello Threshkin, fundado por Arnie, y más tarde crea el subsello Warden Angel con el mismo Arnie, y presenta con este subsello la popular serie Forbidden Paradise. La fama de Tiesto comenzó a aumentar a principios del 2000, después de su set en la primera ID&T Inner City Party en Amsterdam de 1999. Su fama continuó a dispararse a principios de la década después de su set de 6 horas, Tiesto solo, en los que se presenta sin otros DJs ni actos de apertura. La idea de que un DJ tocara solo frente a una gran multitud era nueva. Tiesto fue el primer DJ que realizó un concierto en solitario en un estadio, el 10 de mayo de 2003, presentándose ante más de 25.000 personas en el Jitterfront. Este concierto llamado más tarde, Tiesto In Concert, repitió el mismo tipo de conciertos el año siguiente, durante dos noches consecutivas a finales de octubre. El 11 de enero de 2012, hace historia, convirtiéndose en el primer DJ a nivel mundial que lanza un evento de live stream en conjunto con HD, Intel y Twitter. En 1997 fundó su sello Black Carver Recordings, junto a Arnie Bink, donde lanzaron los álbumes Magic Music y Inchers of Sunrise en formato CD. En 1999 y 2000 colaboró con Ferry Custin para crear Goriela, y también creó la canción Sparkles, de la cual hicieron varios remakes. En el año 2000, lanzó su álbum compilatorio Summer Brides y su versión mezclada de Silence para Delirión con Sarah McLachlan. En 2001 lanzó su primer álbum en solitario, In My Memory, el cual le ayudó mucho en su carrera. Justo después de lanzar su segundo álbum Just Be en 2004 en los Fuegos Olímpicos, actuó en vivo en la ceremonia de apertura en Atenas, convirtiéndose en el primer DJ en tocar en vivo en el escenario de los Fuegos Olímpicos. Fue nombrado oficial de la Orden de Orange Nasher en el 2004 por la reina Beatriz. También fue elegido como embajador oficial de la fundación Dance for Light en mayo de 2006, y lanzó la canción Dance for Light con Maxi Jax para ayudar a difundir la conciencia sobre el VIH SIDA. En abril de 2007, Tiesto estrenó su programa de radio Glove Life en Radio 538 en los Países Bajos, y lanzó su tercer álbum Elements of Life. El álbum alcanzó el número uno en la lista de álbumes neerlandeses y el Billboard Top Electronic Albums en los Estados Unidos, y recibió una nominación para un premio Grammy en 2008. Tiesto lanzó su cuarto álbum de estudio Kaleidoskop en octubre de 2009. Tiesto fue el mejor DJ en el 2002, según la revista DJ Mac, título que repetiría en el 2003 y 2004. Desde entonces Tiesto ha quedado segundo en el ranking excepto en 2006 cuando quedó tercero, lo que repitió en el 2010 y 2011. En la encuesta de DJ Mac del 2004, ocupó la quinta posición. En septiembre de 2009 sacó a la venta un álbum de remix de Kaleidoskop. En 2010 llevó a cabo su gira mundial, donde ha conseguido el récord de 154 conciertos en 14 meses, algo que ningún DJ ha hecho. A finales del 2010 sacó a la venta una recompilación llamada Magical Journey de Hicks Collection 1998-2008. En 2009 funda su nuevo sello Musical Freedom, en el que edita todos sus trabajos actualmente. En abril de 2011 lanza una nueva serie de recompilaciones llamada Club Fly Vol. 1, donde debido a una serie de conciertos durante todo el año, que ha hecho en el Hard Rock Hotel Casino en Las Vegas, las canciones fueron elegidas basándose en las mejores canciones tocadas en sus conciertos. Inmediatamente después inició su gira Club Fly World Tour, que incluía conciertos por todo el mundo, en especial América y Canadá. Ese mismo año sacó a la venta su quinto álbum de estudio, por medio de su seudónimo Allure, llamado Kiss From Paths, con la participación de artistas como Hema Heup, Christian Barnes y Jess entre otros. En el 2012 publicó la segunda parte de Club Fly e hizo referencia a una de sus ciudades favoritas, Miami. En 2013 continuó con la serie Club Fly y esta vez haciendo referencia a la gran ciudad sueca, Estocolmo. En 2004 lanza Atomcar Paradise, su sexto álbum de estudio, con la participación de artistas como Hardware, Magic Goma, Firebirds, Iconapop, entre otros. Recientemente la revista Forbes lo catalogó como el mejor DJ pagado del mundo, sumando 18 millones de euros en los últimos 12 meses, cobrando un total de 250 mil euros por cada show. Tiesto se casó con la modelo Enika Backers en septiembre de 2019. En noviembre de 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Bayora Margaret Bengras. A lo largo de su carrera, Tiesto ha ganado Grammy, ha sido nominado por sus producciones, ha obtenido disco de oro, y mantenido entre los 16 mejores del mundo. El artista en el 2021 tiene 52 años de edad. Sin lugar a dudas, DJ Tiesto es toda una leyenda de la música electrónica. ¿Cuál es tu canción favorita de Tiesto? Suscríbete, déjanos tus comentarios, comparte y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!